.001 y entonces por eso no llegó. Uno podría aumentar aquí los pasos, ponerle 200 pasos para que siga buscando o hacer lo que yo hice para este ejercicio de esta noche que es como ustedes ya tienen esta geometría optimizada, bueno optimizada no, llegado a un punto, a este punto, fíjense que uno fácilmente se puede convencer por esta gráfica y entonces aquí uno llega y dice ya, listo, llegué, pero bueno independiente que esté o no optimizada esto es mejor, este punto final es mejor que este punto inicial, entonces uno puede partir de eso, generar su archivo de games y decirle aquí otra vez equilibrio en geometry y eso va a partir entonces de qué coordenadas, va a partir de las coordenadas que, pues que encontró en ese punto, miren que están 0, 0, 0 y aquí les ha puesto un nuevo valor y con ese valor entonces generan su archivo de file save as y lo generan aquí en la carpeta de games y generan su nuevo input para una nueva corrida, ¿de acuerdo? Bueno, yo eso ya lo hice entonces les voy a mostrar los resultados, vamos a cerrar esto aquí y entonces, a ver, yo lo tengo aquí están mis 1, 2, 3, entonces vamos a abrir este 1 que ya tiene los resultados revisamos siempre updated, terminated normally, entonces con f y listo, entonces miren, lo que hice en este archivo fue a partir del último dato calculado en la, en el primer cálculo, pues valga la redundancia, entonces encontré esto, miren, miren que aquí ya llegó no a 20, no a 14, pero ya se disminuyó igual la energía, ¿sí? Bueno, entonces con ese, con ese equilibrio yo metido located volvemos a lo que nos interesaba, entonces ahora sí tenemos, por aquí está nuestra energía total, por aquí está nuestra, perdón, por aquí está nuestra energía total que ya moví, y esa energía total entonces es la energía que voy a colocar acá en mi tablita, tenía por aquí arriba, es esta que había puesto acá, perdón, entonces observen, en las moléculas lo que ha pasado, es que ahora están más alejadas, pongámosle aquí el draw, pongámosle aquí las, pongámosle los labels, y entonces otra vez, estaban ahí, comenzaron a alejarse un poco más, 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 fíjense que como aquí no comencé de distancias 0, 1, 2 y 3, no hay posibilidad de estos enlaces acá, que es exactamente lo que les está diciendo Holger lo que nos sugería, la distancia entre este hidrógeno y este, en este caso yodo, hay que hacerla suficientemente más larga que la distancia entre este hidrógeno para que no ocurra ese fenómeno que es el enlace que se va a generar entre este yodo y este hidrógeno. Bueno, como aquí ya partimos de una distancia suficientemente alejada, entonces el sistema pues comienza a converger, y al final entonces sí podemos llegar a una distribución que según el sistema está en equilibrio. Bueno, y no son, no son 20 pasos sino 14, 14 pasos, bastantes si quieren, pero suficientemente menores que 20, o al menos menores que 20 para decir que ya esto ha llegado a la geometría de equilibrio. Bueno, fíjense que entonces estas moléculas han quedado alineadas, han quedado alineadas, sí, pues en una línea, han quedado en una línea recta, sí. Entonces, nosotros podemos decirle aquí, podemos decirle games, podemos decirle, bueno, single point energy, no pasa nada. Entonces miren, ¿cómo sabemos que están alineadas? Sabemos que están alineadas porque las posiciones, la posición y z están en cero. Bueno, entonces solamente hay variaciones sobre el eje X, esta me quedó en menos dos, esta en menos cero siete, esta me quedó en tres y esta me quedó en cinco tres. Bueno, esas son las distancias sobre el eje X a las cuales él encontró la mínima condición de energía. Bueno, entonces ahora sí, con esos valores lo que ustedes van a encontrar es lo siguiente. Yo aquí les puse, bueno, este valor era este, entonces simplemente era para decirles que tenía, que teníamos esos valores y que estábamos haciendo el cálculo. Bueno, bueno, déjeme regresar un momento acá. Voy a abrir el archivo, voy a abrir el archivo que usé antes de la convergencia, que es este, sí. Déjeme revisar. Update en Located All. Entonces, este no tiene Located porque no llegó a la energía mínima. Y, pero, veamos a ver, Total Energy. Total Energy, hay 26 Total Energy. Entonces, déjeme ir así. Ah. Bueno, entonces miren. Aquí. Ah, bueno, esto ocurre. Ya, gracias. Aquí me pasó algo. Miren que en algunos casos esas energías son cero, ¿no? Eso no es, o sea, no tiene razón. Simplemente el sistema está dando vueltas por ahí y está encontrando valores que no son significativos, ¿sí? Y, bueno, aquí hay unas distancias. Para esas distancias, pues, se encuentra estas energías cero. Eso no nos va a permitir cálculos razonables, ¿no? Acuérdense que este cálculo no llegó al mínimo de energía, entonces no es muy significativo. Además, esta es una energía no la de equilibrio, ¿no? Bueno, pero entonces uno podría buscar justo lo que estaba diciendo antes. Uno podría buscar o la energía mínima, digo, la última aparición de la, de la, de la frase Total Energy, la última aparición es esta. Bueno, pues, es muy cercana a esta que está acá y muy cercana a la tercera. Bueno, pues, es muy cercana a la tercera. Bueno, pues, es muy cercana a la tercera. Listo. Entonces, miren, estas son las energías que les digo que dan cero y que no nos van a funcionar para nuestros experimentos, ¿sí? Dejenme ver si hay otra aquí más. Ah, ok. Aquí tenemos otra. Esta, pues, es un valor de los Total Energy. De los Total Energy, déjenme copiarlo. Ese ya es el último. De los Total Energy, el que seleccioné, que siempre se me pierde, ahí ya vamos en 23, es el de menor energía, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ustedes, si están en ese plan, podrían, ya lo copié, podrían usar ese valor y pegarlo aquí, que fue lo que hice en este caso. Bien, sí, entonces, como ven, es el mismo valor, entonces, bueno, lo voy a borrar. Entonces, este es el valor que encuentran, que si quieren pueden usar el último valor y van a tener una muy pequeña diferencia. Y ese último valor va a ser para una geometría que no ha sido optimizada, pero que de alguna manera se disnuyó. Entonces, ahora sí, si ustedes hacen la resta, que es el ejercicio de la actividad 2, entre esta energía, vamos a ponerla de color verde, entre esta energía y la energía de la suma, entonces, la suma, pongamos la azul. Entonces, aquí ya tengo la resta, es esta menos esta. Entonces, observen, es apenas la diferencia entre ellas dos es menos .0, 0, 0, 0, 28. Sin embargo, aquí, entonces, pongámosle, sin encontrar la geometría de equilibrio. O la mínima energía, o mínima energía. O si quieren, también, sin convergencia, convergencia, sin convergencia. Listo, bueno, todo eso es ese. Verlo de aquí y vamos a ponerlo. Bueno, aquí, ahorita les... Ok, bueno. Y este es entonces el caso, este era sin encontrar la geometría, pues este es con. Aquí ya tenemos la geometría y miren, entonces, la diferencia 57, 6. Bien, si nos regresamos a, ahora sí, a la referencia. Bueno, eso es lo que dan los cálculos. Eso quiere decir que en esas condiciones, ¿cuáles condiciones? En estas, en estas condiciones, hemos encontrado el mínimo de energía entre las moléculas de HI y HBR. Y ese mínimo de energía, si lo comparamos con la energía de cada una de estas moléculas por aparte, usando la geometría optimizada, ¿de acuerdo? A esta nos va a dar una diferencia de energías muy grande. La pregunta es, ¿ese es la energía del enlace de hidrógeno? Entonces, bueno, nos podemos remitir ahí, ahí sí es cuando nos remitimos a la literatura, analizamos, discutimos. Ok, este de todos modos es un método numérico, es lo que siempre les he insistido. Y es un computador, también como les dije el sábado, es un computador, es bruto, les calcula, les calcula cosas. Y esas cosas, pues ustedes tienen que interpretarlas y contrastarlas contra otros experimentos hechos en otras condiciones. Y literatura, básicamente, en este caso, para no alargarme la cosa. Bueno, esto es lo que queremos revisar, lo que quiero precisar hoy para que no nos queden malos entendidos. Esta tenemos una molécula donde X representa al halógeno. El halógeno es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Son esos los átomos que hemos usado. Ese flúor, cloro, bromo o yodo que está representado por esta X está enlazado en hidrógeno. Y por otro lado hay otra molécula que contiene a ese mismo halógeno, o bueno, a ese mismo halógeno o a otro halógeno. Y por el otro lado está unido al hidrógeno. Entonces observen, necesariamente, no necesariamente, como hemos pintado en nuestra gráfica, no necesariamente estas moléculas están alineadas. Están en una línea recta. Estas las tengo alineadas, pero no necesariamente de acuerdo a esos cálculos, eso queda alineado. Entonces el hidrógeno puede tener un ángulo respecto de ese eje X y el otro hidrógeno hacer esto, para que haya una interacción entre estos átomos centrales. Es decir, nosotros siempre estamos pensando en la unión entre el hidrógeno y el halógeno, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una unión entre halógeno y halógeno, que no estamos considerando para nuestro cálculo, ¿de acuerdo? Y que estamos forzando a, cuando hacemos línea, la estamos forzando a que sea sobre una línea recta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí hay otras moléculas y otros enlaces. Creo que aquí ya nos fuimos, bueno, aquí ya están usando moléculas más complejas. Esta es la página de Google, donde encuentran este libro y acuérdense que no están todas las páginas. Entonces, bueno, creo que me hacen falta, aquí están las que nos interesan, XH, punto, 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 XH, esas son las que nos interesan. Aquí están nuestros enlaces con ángulo. Nosotros no tenemos ángulos en nuestros experimentos. Y aquí entonces hay otros ángulos o calculados con diferentes niveles de teoría para nuestros experimentos. Bueno, dímelos, dímelos. A ver qué más les muestro yo de esta referencia. Bueno, y ahí ya entonces ahora siguen con moléculas más complejas, así que por ahora lo vamos a dejar así. Bien, entonces, déjenme mostrarles. ¿Cómo pueden hacer ustedes? Entonces, digamos que ahí comienza todo el estudio, pero déjenme mostrarles. Yo tenía aquí de la vez pasada. A ver, este. Sí. Así. Tenemos este aquí. Este sigue siendo lineal. Este es HFHF, pero está lineal. Pero es que quiero... Un momento de paciencia, yo quiero mostrarles. Un momento de paciencia, yo quiero mostrarles. ¿Qué pasa si las moléculas no están alineadas? Lo que quiero mostrarles es, espera, a ver. Si las moléculas no están alineadas, déjenme ver si esto nos soluciona el asunto. Listo, ahí está. Vamos a hacerla con esto, aquí en vivo. Entonces, miren, las moléculas están alineadas, se hacen los cálculos, pasan esto. Pero esos cálculos que hace Gaines, que se hacen más rigurosos, se pueden hacer aquí en Avogadro, por ejemplo, con esto que se llama una dinámica molecular. Entonces, si ustedes vieron, lo que pasó aquí fue que yo tenía las moléculas alineadas. A ver, exacto. Yo tengo ahí las moléculas alineadas. Yo le puedo decir, usar esta E, que es una herramienta de auto-optimización por mecánica dinámica molecular. Y le digo, estar, y entonces, primero, las aleja. Fíjense que las alejó hasta un cierto punto, que seguramente es el punto al donde hemos llegado en el caso anterior. Y después las gira. Y aquí está el ángulo que les estoy, bueno, el ángulo al que se refieren los libros o el artículo que les estoy mostrando. Bueno, entonces, ¿qué se me hizo, qué se me hizo? Aquí está, ¿sí? Esta es el halógeno 1, halógeno 2, y hay un ángulo del hidrógeno, que es lo mismo que pasó aquí. Halógeno 1, halógeno 2, y el ángulo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto lo que va a pasar es que va a hacer que la energía de esas moléculas sea menor. Cuando están no alineadas que cuando están en esta configuración. O sea, con esta configuración se obtiene menor energía. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a pasar es que cada vez que ustedes siguen optimizando, entonces, bueno, voy a pararlo ahorita aquí. Van a llegar aquí a estos valores. Esta energía va a ser menor. Y entre menor sea esta energía, entonces, esta se va a hacer más grande. O sea, el delta con las moléculas separadas. Ok. Entonces, ahora sí viene la pregunta. La pregunta es, ¿eso quiere decir que la energía del enlace de hidrógeno es todo este valor? Todo este menos 57. Porque si comparan con las que les mostré yo el otro día, que están en el orden, esto está en kJ por mol. Acá está, kJ por mol. Voy a ponerlo aquí. Entonces, serían unas energías de enlace de hidrógeno muy, muy, muy grandes. Y entonces, querría decir que, por ejemplo, en este caso concreto, la energía del enlace de hidrógeno del bromo, de la molécula de hidruro, de bromuro de hidrógeno, con la molécula de yoduro de hidrógeno, es el puente de hidrógeno más fuerte. Y no es verdad. O sea, en la práctica, por ejemplo, los puentes de hidrógeno más fuertes son entre moléculas de agua, básicamente. Pero el agua no es lineal, que es con las que estamos manejando. Aquí la interacción... Miren, la interacción que nos interesa, que queremos estudiar es hidrógeno con esto. Pero cuando hacemos la optimización, lo que estamos haciendo es creando una interacción entre el bromo y el yodo. Y esa interacción, entonces, nos resulta más fuerte que la interacción del hidrógeno con el yodo. Y entonces ya no podemos decir que es un puente de hidrógeno, que era lo que inicialmente queríamos analizar, sino una interacción entre un halógeno y el otro halógeno. Que es justo lo que se pinta aquí. Halógeno X, X, eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la energía va a disminuir y que te va a dar un valor aquí muy pequeñito, pero muy grande, perdón, bueno, grande en negativo. Y que este, entonces vamos a ponerlo en rojo. Es cierto, o sea, hay una interacción muy fuerte entre estas dos moléculas, pero esa interacción degenera la linealidad entre la orientación de la molécula y ya no puedo decir que es la interacción del hidrógeno con el yodo, sino del yodo directamente con el bromo. ¿Y eso por qué? Porque estos átomos son muy grandes. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya no es 100% interacción hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, vamos a llamarlo halógeno. Halógeno, interacción hidrógeno. Pues, se ha incluido la interacción halógeno. Halógeno, pongámosle tres rayas si quieren. Halógeno, halógeno. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, ahora uno podría decir, esta energía, estos menos 57 kJ por mol son qué? Son el fruto de la interacción que hay entre toda la molécula. Ya no solo del hidrógeno con el yodo, sino del bromo con este y también del hidrógeno con este y de este hidrógeno con este otro. Principalmente, ustedes podrían decir, después, por cercanía y por geometría, que es principalmente del bromo con yodo. O sea, es la interacción. Pero ya no pueden decir que es un puente de hidrógeno porque no están, primero que todo, vamos a concretarlo así, para esta actividad, para el proyecto final, no están alineados. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero tanta cosa para esto. Pues, sí, eso es la química y eso es un poco el mensaje que les quiero decir esta noche. Estos no son verdades absolutas. No hay resultados definitivos y lo que tratamos es de acercarnos a la naturaleza y la naturaleza, pues, se comporta de muchas formas y tratar de entenderla no es trivial. Y lo que yo diría a los estudiantes del bachillerato más allá de decirles, bueno, apréndase que esta es la molécula de ácido cromídrico y que hay un puente de hidrógeno en eso, o que esto o lo otro, o la estriptometría, o lo que diga el Ministerio de Educación, que era un poco el ejercicio de las... Yo les puse ahí de cuestionar un poco qué es lo que enseñamos. Entonces, pues, mi humilde opinión es, hay cosas que están en continuo estudio, ¿no? Y que, bueno, se pueden decir algunas cosas, pero no son definiciones absolutas. Bien, entonces, bueno, a partir de esa discusión, básicamente lo que, en concreto, y para responder a tu pregunta es, ¿qué pasa si las moléculas no están alineadas? La respuesta es que hay interacciones entre los halógenos y que esa interacción seguramente es más fuerte que la interacción entre el hidrógeno y el halógeno. Y si ya... y la interacción es más fuerte, quiere decir que el puente de hidrógeno, que es como llamamos una interacción de un hidrógeno con un átomo electronegativo, llamémoslo, pues es más débil y para efectos prácticos no existe puente de hidrógeno, ¿sí? Esa es la conclusión. Bueno, entonces... Gracias.